Me molestan demasiado, se andan peleando a cada rato, entonces es como un estrés andar con este paro. Todo quiere que grabe, todo quiere robarme mi cámara. Esto es lo que me... Sigo que yo soy el que quiero. No quiero caminar. Bye, la deana va. Bye. Hola, hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidas sean todas y todos nuevamente a mi canal, bueno, a nuestro canal. El día de hoy es domingo. Diga hola. Hola. Ay, qué ricos, los besitos. Dígale, ¿cómo está? ¿No? Ok, andamos aquí caminando con Mayleni porque pues a medida que Mayleni va creciendo, se va cansando menos y menos. No sé qué es eso, que cuando va creciendo como que la batería le dura más. Ya no quiere dormir sus dos siestas que usualmente dormía anteriormente. ¿Te saqué a pasear, Mayleni? Fuimos a la iglesia en la mañana. No pude grabar porque la cámara estaba descargada, entonces en lo que fuimos a la iglesia y anduvimos allá por el pollo, comprando el pollo, la dejé cargando. Y pues bueno, así están las cosas por este lado. Yo, Ángel está trabajando en lo que va a ser mi lavandería. Aquí está bien suado, desde la mañana se levantó a las 7 de la mañana, cortó la guicharda y ahí está. Creo que más tarde vamos a ir a Home Depot porque tenemos que comprar un rastrío. No, pues, wow. Don Ángel el mejor papá, el mejor esposo. Y ahora, el señor, el constructor. ¿Sí, May? Una de esas quiere el Aragán de Ángel, ¿ve? Para ya no hacer esfuerzos, a andar sentadito. Queremos venir a ver estas. Aunque con este honeymoon que tengo yo, no necesito casa. Mira, esa está bonita. No. Uh, pero no, no está fea. Mira, ahora me ha carecido con la cola, ¿no? Andamos cotizando. Cotizando las refris porque... Ay, qué bonita esta también está. Quiero una que sea chiquita, pero espaciosa. Esta también está chiquita, pero espaciosa. Esta también, mira. Esta. Aquí te van a caer más cosas. Aquí y allá. Y aquí solo las carnes. Solo para eso. Mira esta. Mira, esta está bonita. Sí. Nada más de una puerta. ¿Qué? Aquí también espaciosa. Mira esta, ahora también está. También está esta. Mira esta. Mira esta, me gusta a mí. Me gusta, mira esta también está bonita. Están espaciosas. Esta es la que me gusta a mí. Pero creo que hay menos espacio. Esta es la bonita. De tanto frío que tiene. Esta está bonita. A ver de arriba. Esta es la que me crees. Mira esta. Oh, esta esta bonita. Oh, pero esta es como... Esta esta bonita. 600. Esta me gusta. Esta esta bonita. Mai. Mai. ¿Te gusta? Si. ¿Te gusta Mai? Mira. Maylen, ibas manejando. Run run. Run run. Uy, dos timones tenes. Wow, madre. Merak. Tengo una gran sed. Hoy he tomado agua. Más agua que en todos los días de esta semana. Hoy sí he tomado agua. Bastante. Es. No, no, no. Tengo una gran sed. así me choca y en una gran ya que la meli vaya pero si va siendo gran bulla o gran ruido no tuve infancia no quiero caminar todo me están viendo como que que onda ten paciencia mira como te pareces a mi ahí y que queremos agarrame la wallet y que para que quieres que te la ganes quitame la novedad y me hace estorbo y para que te hace estorbo me necesito pero para que quieres que te la quite para que te hace estorbo abrime la puerta por favor gracias está bien y va mira esteban hicimos el tag de la hermana diciendo que yo soy la diabla no no es tu culpa es tu culpa es tu culpa inglés que quieres que lo grabe vos quieres que lo grabe todos quieres que grabe todos quieren robarme mi cámara todos quieren robarme autenticidad me quieren robar protagonismo esa es la palabra quiero robar protagonismo ay di hola di hola diga hola amigos ahí está tu papá y tu tía y vos denme la mano que papá dijo que no la suelte bueno dejen de pelearse algún día ustedes van a dejar de pelear puro pleito puro pleito no no como les decía a libon no te decía tu outfit yo tengo que decir de tu outfit donde la compraste y ella donde la compraste en chile ponte ponte ay a ella les digo que quieren agarrar protagonismo que tienes que decir de tu outfit a ver que me costó nada más ya espera vayas $15 $15 nada más $15 que diga que ella es mi esposa va adelante que diga dice ángel yo tengo que decir algo sé ángel desde que me conoces solo es puro pleito conmigo ma así la diana todavía no me has pagado todas las compulsas que te invité fíjate yo te invitaba cuando yo cuando yo oíla es cierto saben que ángel trabajaban a pizza y no nos invitó ni una vez ángel con esto o que cuando pesa más de 200 libras pita eso oigan oigan lo que dice este animal con esto les voy a contar estábamos contando en un video que hicimos con mi hermana hace poco pero pero no nos sale bien porque estábamos despeinadas bien despeinadas gracias y estábamos contando que íbamos a comer a la pupusería siempre todos los días casi no casi no te pongas la cámara abajo y ponétela arriba a donde la ponga tiende y y y Allá va a caer. Pero ¿y por qué tenés tantos humos? No, no tienes humo. Así es tu casa. Ay, yo no puedo encontrar nada. Eso no me deja. Escucha. Allá, allá. Arriba. ¿Aquí? Ahí va, pero estirando tu brazo. Ahí, así. A bajar la sienta, sí, a acostarte. Pero espérame, miro. Bueno, lo que les estaba contando era que yo... Estaba tratando de contarles algo, pero me interrumpen. Esta gente es este... Ángel. Ahí va para abajo. Allá va Ángel. El viejito de la familia, Juanito. Juanito, le digo yo porque después les cuento. Bueno, él... Juanito, mi abuela. Trabajaba en una panadería. Y en la panadería... Una vez lo fuimos a ver, Bayeni. Ah, no, no, no. Sí, lo fuimos a ver. Ahí vivías por donde la Laura. Allá era donde la Laura, la panadería, ¿va? Vivías donde la Laura. Al otro lado de la casa de una amiga que se llama Laura, que era mi compañera, pues ahí era la panadería. Y entonces, cuando le pagaban a Ángel, ¿qué creen? ¿Cuánto era la mesada que me daba Ángel? Me daba mesada a mí, pobrecito Ángel. Tenía que pagar el chantaje. Y yo creo que si algo, Ángel siempre fue buena persona conmigo. Yo creo que por eso le dije a mi hermana que no viera con él. ¿Por qué, vos? Pagando chantaje. Me hacía, me hacía pagar. ¿Era renta? Sí, silencio. ¡No! Ángel me daba un dólar de mesada. Siempre, siempre que le pagaba a Alicia y me mesaba, ¿dónde estaba Alicia? Se me olvidó la lista que estaba haciendo. ¿Y para qué quería lista? Regresarte entonces, ¿por qué necesitaste? ¿Qué se recuerda? Dicen que para atrás ni para agarrar impulso. Bueno, la cosa era que me daba mesada y con ese dólar nos íbamos a comer pupusas. ¿Verdad Ángel? Sí, íbamos a comer pupusas. Siempre me tocaba pagar a la mini porque vos ganabas más. Una pizza en Hark. Sí, yo trabajaba en la pizza en Hark, allá en Salvador. Ok. Solo en la pizza pasaba. No, pero yo... Este mono mamoso. Yo siempre le daba pizza y le daba. Yo le daba pizza. O sea, no sea así. 8 por 5, 40, ya te dije. Sí o no, Jenny, que solo en la pizza pasaba. 40 o 35, Juan de Cato. Bueno, amigas, y resulta que yo estaba haciendo... Edad Meleni, estaba haciendo la lista. Lo que le voy a... Vamos a comprar para el cumpleaños de Zuliet, porque le estamos... Ahorita vamos a ir a Guamá a comprar las cosas de decoración y las cosas para la comida del cumpleaños de Zuliet, mi cuñada. Pero yo estaba haciendo mi lista, ¿verdad? Muy juiciosita, iba haciendo mi lista y todo. Y es que se me olvidó la lista. Si ustedes creen que ahora estoy pensando que no se me olvide nada, por favor. Porque va a ser un desastre si se me olvidan las cosas. Y como ustedes ven, ahí viene la vlogger, la robacámaras, la robatención. Hola, amigas, ¿qué tal? Yo me estoy comiendo una galleta. Tengo mucha hambre y ya me tengo que poner a cocinar el almuerzo. Pero dije, me acordé de que el día de ayer no les terminé de grabar lo que... Cuando llegamos a la casa, cuando fuimos a dejar a mi hermana, pues ya se me olvidó. Se me olvidó por completo grabar, porque cuando estoy con ellos se me va la onda, porque me molestan demasiado, se andan peleando a cada rato. Entonces es como un estrés andar con ese pato. Pero por eso Dios nos ha dado una oportunidad para corregir nuestros errores. Entonces el día de hoy les voy a mostrar un poquito de las cositas que compré para el cumpleaños de Luli. Pues estamos organizando una fiesta, porque cumplí cuatro añitos, gracias a Dios. Y me fui a Walmart a comprar con Ángel unas cosas que las iba a necesitar. Y se las voy a mostrar rapidito para pues también hablar un ratito con ustedes. Y cerrar el vlog con este clip. Así es que voy a comenzar mostrándole esta chulería de manteles. Vean qué lindos están. Compré también manteles blancos. Bueno, son blancos, son como plateados. La idea de estos es que le voy a poner en la parte de atrás. Y en la parte de la mesa donde van los dulces, el pastel y todo eso. Ahí les voy a estar poniendo estos manteles. Voy a ver qué hago con ellos. También compré globos. Globos celestes y blancos. También le compramos con Annie. Bueno, esa se la decidió traer Ángel. Es la diademita de Frozen. Se la vamos a tener ahí para que se la ponga. Compré estos palitos que andaba buscando yo por unos de esas pajitas o popotes. Como le dicen los mexicanos, pero nosotros los salvadoreños decimos pajías. Andaba buscando de esas como para ponerle a los cake pops. Porque quiero hacer unos cake pops. Y compré los materiales. La verdad, nunca me imaginé que fuera tan fácil hacerlos. Hasta que vi pues el video de Yo Soy Karen. Y, ay hombre, yo no sé por qué amarro así estas bolsas. Entonces, pues me cuesta quitarles el nudo. Compré estos panquecitos. Que me imagino que pues me van a servir. A ver cómo me quedan. No estoy segura cómo me van a quedar. Se me van a quedar igual de bueno que a ella. Pero yo voy a intentar. Compré el chocolate para deshacer. El candy melt. Y también compré los sprinkles. Para ponerle pues arriba de los... Del asunto de esto. Y el frosting de Vanilla. Bueno, así me despido de ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Muchísimas gracias por todo el cariño. Les quiero un montonazo. Que Diosito me las bendiga siempre. Si te gustó este vlog, no te olvides de dejar tu manita arriba. También de compartirlo con tus familiares y con tus amigos. No sé si lo deseas. Puedes suscribirte si aún no lo has hecho. No se te olvide. Y también de comentar. Para que pues estemos interactuando un poquito más. Pero lo más importante. Querida y querida. No te olvides de sonreír. Porque la paz comienza con una sonrisa. ¡Ciao!